Palomito, pues qué gusto verte aquí, estamos en la frontera de Arkansas con Oklahoma, de verdad, buena onda haberte conocido, eres un muchacho muy educado, pero cuéntanos un poquito cómo fue que tú te educaste, porque vemos que te manejas con mucha propiedad, con mucha educación. No, pues seguimos todavía aprendiendo de la vida, pues terminamos la escuela aquí, estudiamos aquí en Arkansas, terminamos la high school y pues seguimos aquí en la música, decidimos entrar a la música y aprendiendo siempre de la música todos los días. ¿Cuáles son las canciones que más te han funcionado aquí en tu carrera, Palomito? Empezamos con una canción que se llama Esta Noche Dando de Suerte y después nos dimos a conocer con la canción Un Mar de Vino, que pues gracias a Dios nos ha dado a conocer por todos Estados Unidos y queremos entrar a México con esta canción también. Pues aquí desde la frontera de Oklahoma con Arkansas, este es territorio Cherokee, decía ahí, ¿verdad? Exactamente, el territorio Cherokee, acá Arkansas es el estado natural que tiene pues toda la naturaleza que puede haber aquí. Pues aquí estamos precisamente en la frontera, aquí nuestro compañero José nos está echando el favor, estamos exactamente en la frontera de los dos estados, un territorio que no conocíamos, pero que gracias a ustedes y al promotor Antonio estamos conociendo. A ver un pedacito del Mar de Vino. Ándale pues, salga. Un Mar de Vino, yo no lo necesito, solo unas copas me bastó para entender. Aquella espina que dejaste aquí en mi alma, por tu cariño no volveré a tomar. Te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni bebiendo un mar de vino, porque me vieron tomando en la cantina, grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos, eso es mentira porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando.